Tengo un corazón Tengo un corazón Que no atrapa su gordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Jugado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, cesear esta locura Jugado en ti Y este corazón Se desnuda Paciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su gordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Jugado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, cesear esta locura Jugado en ti Una noche para hundirnos Hasta el fin Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Por siempre Oh, habrá en ti Un pez Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Jugado en ti Un pez Para bordar de gallenas Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, cesear esta locura Jugado en ti Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Jugado en ti Un pez Para bordar de gallenas Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, vaciar esta locura Jugado en ti Y hacer burbujas de amor Y hacer burbujas de amor Y hacer burbujas de amor